Yo, que no sigo la moda, que como a besorar, me pongo a pensar Yo, que no soy deportista, ni tengo una lista de deseos que tachar Yo, que busqué las verdades, en las constantes vitales, que quedan por ver y dar Te digo, bailemos un mar, bailemos un mar, al ritmo del sol Sintamos que volviendo, nos quema fuego lento, fundidos en alcohol Bailemos un vals, bailemos un vals, al ritmo del sol